Hola, soy CIO400 y vamos a jugar a Madre Liga 2002 En este caso mi partida con el Atlético de Madrid Y lo dejamos aquí, siendo sextos y después de una muy buena racha de resultados, por fin Encarrelamos 4 o 5 victorias consecutivas, buenos empates, etc Así que no me enrollo más y voy a darle cañita a la partida Tenemos sancionado a... al gran, si sé, goleador, si sé Vamos a quitar y vamos a poner a Martínez, que creo que me funcionó bien en otro partido, sí 2-1, y nada, vamos a terminar la liguita que nos queda ya, nada en menos Nos quedan 7 partidos Y a ver que somos capaces de... a dónde somos capaces de llegar A ver si por lo menos mantenemos posiciones de UEFA Y el año que viene jugamos competición europea, eso sí Habrá que fichar para poder rotar bien, etc, etc Así que... a ver si tenemos suerte y podemos hacerlo bastante bien Vale, jugamos contra el Villarreal En el Madrigal, el estadio de la Cerámica, que se llama ahora Está bien el equipo, ¿no? Sí, sí, es el único que está afuera, pero bueno, tampoco es una gran pérdida Ahora, para adelante Es que ni en esta partida, ni la que tengo con el Lille, me metió un puto gol, así que... Ha sido un fake, total Onlet, 0-2, Movilla-Martínez, fíjate El mejor Movilla y Martínez, que es un chaval de mi cantera, metiendo goles Es que ni Torres, o sea, que imagínate Ah, pues lo vamos a dejar Vamos a dejarlo todo esto, estos hitos partidos, a ver qué tal evoluciona Y a ver si me funciona bien Porque, joder, para la mierda que está haciendo el otro Te vas a caer en el banquillo Me gusta Torres, mira, Martínez, perdón Tres partidos, dos goles, ¿tú qué? ¿Tú qué has hecho? 31 partidos, cinco goles ¿Eso te parece una media goleadora para un delantero para el Atlético de Madrid? Venga, hombre Venga, hombre Cómprate un PRT Vale, fuera Eh, correcto, Atlético de Madrid ¿Y cómo seguimos sextos, no? Hombre, ojo, ojo posiciones, Champions, ¿eh? El español está dos puntos, a ver, el deportivo ya está más lejos Pero lo que es el español Está tirado a piedra, tío No tiene por qué ser un objetivo Fuera Fuera de nuestro alcance, así que Esperemos que... Torres 3 días por gripe Bueno, igualmente se recupera, así que no problema Debería estar cerca de nuestro alcance Bueno, cerca Es un partido Naquillos pinches Lo que pasa que no sé si como tenemos el... El particular Entonces... Sabino, ¿quién es este Sabino? Mira, otro delantero Que puede irse para arriba conmigo Y Martínez también Que van a ser los dos chavales que van a subir Se lo han ganado por méritos propios Y por media Tienen que subir esos dos Mira, eso es un delantero, ¿eh? El año que viene como se me caliente la boca A tomar por saco, si sé, ¿eh? Ya te lo digo yo Lo que pasa es que, claro Es joven A veces los delanteros jóvenes Tardan en petar Tardan en explotar en esta liga, es verdad Aquí los mejores jugadores O sea, los mejores jugadores Los mejores delanteros son los veteranos Casi siempre Apa 0-0 Contra el Numancia Eh... Esto no se nos complica Porque se nos ponen a cuatro Y quedan cinco partidos O sea, no me esperaba este... Este tropiezo Porque Numancia, va Subió con nosotros Pero... Claramente está un escalón por debajo Ahora mismo Bueno, pues nada Hostia, pues contra el Madrid Luego va a tener el jodido A ver si somos capaces de sacar Aunque sea un empatete ¿No? Algo es algo Hombre, es que Clasificarse para UEFA La temporada que viene Molaría bastante Pero hay que preparar el equipo, eh Con este equipo Liga y UEFA Hacerlo medianamente bien Va a ser complicado Vale, perfecto Todos bien Además hay que estar jugando La liga, ¿no? En Madrid, seguro ¡Opa! ¡Epa! Sí señor 1-2 Correa de penalti Los dos Toma ahí Sextos A dos puntitos ¡Ah no! ¡Buah! Sí, ya Ya la tenían bastante jodida Porque el Barça lleva 90 puntos Por mucho Seguían estando a 5 mínimo Así que no les hemos jodido nada Y quedan 4 partidos 4 por 3, 12 Sí Mira, contra las palmas ¡Bueno! Gran victoria, eh Sí señor Asaltamos el Bernabéu Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Perfecto Contra las palmas Venga, va, va Vamos a ver si somos capaces De meternos en Champions Tío Lo que pasa es que la Champions Yo sí que creo que ya es una competición Que está Muy por encima de nuestro De nuestras posibilidades Pero bueno Me gustaría más una UEFA primero ¿No? Escalón, escalón Pasito, pasito Pero bueno Lo que nos lleve esta temporada Ok Contratos de juveniles Que terminan El Sergio Sánchez Hay que cambiarlo Vamos a convocar a la Maya Bien Correa, eh Bueno, tampoco es que tenga una gran Media goleadora Pero por lo menos más que los otros ¿Sabes? Yo a 30 partidos 12 goles Es que los otros No quiero ni repetirlo Vale, jugamos 3-0 Correa, Movilla y Martínez Ahí lo tienes otra vez Y han expulsado 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 ¿Cómo va tío? Las palmas Están a 3 puntitos Del Hostia, no mira La posición de las palmas Y no mira el mío Ah, ahora lo miro A verá como estamos A falta de A falta de 3 partidos Seguimos sextos A 2.3 español A 1 de larga sociedad Vale Seguimos en las mismas En las mismas posiciones Contra Celta Stankovic 5 días Llega Perfecto Correa tío Relaja un poco Porque te necesitaremos Para los últimos partidos Que no te saquen Ninguna tarjeta amarilla Si no lo tenemos bien Fuck Fuck it Es que Sánchez se recupera Stankovic también Vale Vamos a convocarlo Perfecto Ala, para adelante Vamos, vamos, vamos Tío Tengo sentimientos Contradictorios Por una parte quiero Llegar a Champions Y por otra no Es un poco raro Pero bueno Pero nada es esa gente Que no estoy preparado Pero bueno APA 2-1 Catania y Carpin Cáceres en propia meta Y esto como nos coloca Sextos Mira, el Z va por detrás Y allá el español Se pone a 5 puntos Aunque quedan 6 Bermudo del Tenerife Estará lesionado un mes Pues vaya Es una putada Es verdad, eh, tío Es que tengo esos sentimientos Encontrar No sé, no sé Zaragoza ¿Cómo es Zaragoza? Opa, ¿Esta te ha sido Mala temporada para Zaragoza o qué? Pim, 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 pim Un décimo Bueno Vamos en el Calderón Habría que hacer Una construcción De un nuevo estadio Y llamarlo Wanda Metropolitano Sería una risa Perdón Sería bastante guapo La verdad Si tuviese pasta Lo haría, eh Si llegamos a hacer Bastantes temporadas Sería algo bastante guapo Hacer Pero claro Necesito bastante más dinero Porque si lo quieres hacer Más o menos que se parezca Al Wanda Anda, tres días ¿Qué? Uy, no sé si me llega Contra Zaragoza Seguro que es de estos Que vale una pasta Una gente Un estadio mínimo de 60.000 Suma, ¿sabes? Jodido, jodido Vale, no hay suficiente jugadores Tengo que cambiar el Burgos Metemos al Sergio Y convocamos al Amaya Dale, caña A ver si Martínez me sigue evolucionando Tío 3-1 Movilla Roberto Y Correa Ole Buen 3-1 Esto nos coloca Sextos Es la real sociedad A la que se ha puesto cuarta Fíjate Vale, a cuarto ya no podemos llegar Máximo Nos podemos meter Quintos Bueno Sigue siendo UEFA igual Así que Lo que pasa que no sé si sextos Vamos directos Ahora no me acuerdo Burgos tal El Barça gana la Liga El Ovidio gana segunda Juego contra Alavés ¡Hala! Sin Carvalho Mi último partido ¡Qué bien! Vale Vamos a meter al Chalito Que para eso están, hombre Al Ganzo Ok Lo demás está todo correcto Metemos al Monet de Burgos Ya te podrías ir planteando Ese segundo entrenador, ¿eh? Por mí ya me iría Perfectísimamente bien Que fuese mi segundo entrenador Estaría guapo, ¿eh? Vale, Manolín No, si los que vaya Lo voy a subir Lo voy a subir al final Ya Subir el delantero Y el defensa central Y a lo mejor el año que viene Con esto gestionamos Vender alguno Lo que sea Y esperemos que nos salga Alguno mejor Vale Venga Último partido de la temporada A ver, a ver, a ver Venga, va Y si nos podemos quedar quintos Contra la Alavés O está en pocas La Alavés Es un gran equipo Y a la final de la UEFA Y todo Epa, 1-0 Desio García Calvo pulsado Va 16-7-4-2 La verdad que muy superiores Y nos ponemos Nos quedamos Sextos De puta madre, ¿eh? En mi temporada de ascenso Sextos Muy bien De puta madre Vale Pues ahora lo que voy a hacer es A continuación Subir a los chavales Y ya simular hasta que lleguemos Al final de temporada Lo terminamos ahí Y ya Vale, vaya Esto ya no me importa Ahora vendrán Jornadas de segunda Supongo Y lo que voy a hacer es Subimos a Jordi Martínez 4 añitos Firma Y a Sabino 4 añitos Hay que ver con la familia, ¿eh? Esto que es que No es un buen contrato 800.000 Al año Ya le gustaría a mucha gente, tío Pues ahora, perfecto Mientras podemos ir hablando Un poquito de resumillo De lo que ha sido la temporada A ver Creo que es una temporada Bastante correcta Sextos Recién ascendidos Acordaros de mi partida Con el Con el Nápoles Que recién ascendido Lo que he hecho es descender Y he tenido que coger Otro equipo Así que imaginaros Así que sexto está bien Me parece correctísimo Muy bien Hemos tenido que Hemos tenido una buena racha final Parece que el equipo He encontrado Parece un delantero Lo que pasa es que 9-3 Bueno Bueno Es mejor que 35 Lo que pasa es que no le he dado Muchos partidos Así que no sabría En qué media goleadera estaría Así que Suerte que no vendimos al Correa Por cierto Suerte Porque si no Estaríamos en la B Ahora mismo Vale Sí, sí Tranquilo Cerramos temporada Y ya Ya lo dejo ¿Sabes? Y joder La verdad que Yo creo que ha sido Una buena temporada A ver la temporada que viene ya En competición europea Habrá que fichar más Habrá que rotar más Habrá que hacer bastantes más cosas De las que hemos hecho esta temporada Vale Vamos a terminarla ya Correcto Vale Perfecto Lo dejamos así Lo dejamos ya empezar la temporada que viene Vale Primera división Rechac Yo lo viedo en segunda O sea Barça y Oviedo Madrid Copa de Re Supercopa Barça Copa Europa Milan Copa de la UEFA El Madrid Hostia que raro Baja Málaga Villarreal y Racing Sube Oviedo Tenerife Y Extremadura Mayor de daño Vicente del Bosque Chiqui en segunda En el Oviedo Ronaldo en primera Hostia en el Madrid Y Marioni con el Tenerife Club en 70 goles Joder O sea Nunca había visto tantos goles Wow Impresionante Y 36 Isailovic Vale Supongo que no me dará Mayor del mes 969 No está mal 86 De evaluación de manager 69, 75 Joder la verdad Que de puta madre Sextos y segunda ronda Vale Valencia Mallorca No me interesa Mira y sigo estando En buena clasificación Eso es malo Porque el equipo no crece El equipo empieza a crecer Cuando ya te dan Objetivos más gordos Pero bueno Está bien Yo creo que en puntuación De mis mejores puntuaciones Si, si En cuanto ya entremos Lo dejamos Y así quedará bien cerradito Empezando la temporada Así que de puta madre Vale Haremos Supongo que serán Las renovaciones ¿No? Movillafirma Roberto Ivich Stankovic Y Armando Perfecto Vale Hay alguna cosa rara ¿No? Vale Pues lo voy a dejar aquí Lo de siempre Que si os gusta Suscribáis Y le deis al like Y dejáis un comentariete Si veis que hay que decir algo O corregir algo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós